Bueno, ahí lo estábamos viendo. A mí la verdad que me parece muy bien. Estábamos viendo además al dueño del canal. Vimos a Echarri, vimos a Suar. Está buenísimo, ¿no? Es el primer acuerdo de la industria del contenido. Y responsable de medios, sindicatos. Sí. Yo igual lo quería prevenir que sea con los epidemiólogos. ¿Qué querés que te diga? Me encantó verlo a... Sí, ya sé que está en Bisotti y Cafiro. Pero, a ver, le pregunto a Leandro, porque estamos en el mundo del revés. Me peleé con tu ex cuñada el fin de semana. Con Canela. Me vas a defender a mí, supongo. ¿Ves cómo la dejo pasar? Me vas a defender a mí, ¿no? No me pongas en esa situación. Es la tía de mi hija. Es la tía de tu hija. Pero que me diga, ya basta, Viviana. Vos no sos así. No, pero tampoco creo que ella ni vos estén dispuestos a que venga un tipo a defenderlas. No, no. Invítale un día al programa y... No, claro. Invítale un día al programa. La invito a mover el programa un día. Claro. No le corresponde. Zafaste bien. Zafaste bien. Gracias. ¿Qué te pasó con el velatorio de Meonía? Nos vamos a meter con otros temas, con la ciudad, con la reta, con todo. ¿Qué te pasa cuando ves esto y nos dicen que esto no lo podemos hacer nosotros? Vos sos un tipo con mucha empatía y con mucho sentido común y con autocrítica, además. ¿Qué te pasa con esto? ¿Qué le pasa a la gente que está mirando esto en la casa y dice, yo no pude despedir a ningún ser querido? Bueno, vamos por favor. Sí. Primero, a mí, yo creo que la imagen no suma. La imagen no suma. No suma. No es el mensaje que tenemos que mandar. En segundo lugar, Junín no es el AMBA. Está en fase 3. De cualquier manera, me parece que la organización del evento, que entiendo estuvo a cargo de la municipalidad, se desbordó. En tercer lugar, creo que una cosa es que vaya el presidente y algunos familiares y amigos, porque no es que se murió por COVID, entonces los protocolos son distintos cuando te morís por COVID a cuando te morís por otra cosa. Pero de cualquier manera, en el contexto más general de lo que planteas vos y la necesidad de una autocrítica, yo coincido con que hay que ser más ejemplar desde las esferas públicas. De hecho, no lo dije en su momento, porque me pareció que el fenómeno popular lo desbordaba, pero cuando vi lo de Maradona también me hizo ruido. Como me hicieron ruido también otras fotos que yo hubiese preferido que no salgan. ¿Por qué? Pero en este caso el presidente y Kicillof acababan de decir que esto no se podía hacer de ninguna manera. Bueno, yo tengo una visión... Porque hasta... Perdón, Leandro, yo puedo entender, mirá lo que te digo, hasta que la gente de Junín, si lo querías, fuera... Porque decís, bueno, como el velatorio de Maradona. Bueno, el tipo se toma el bondi, el tren, dice, yo lo quiero ver a mí, lo quiero ver. O sea, una cosa es lo que hace el pueblo, podemos decir, está mal. Ahí tenemos lo de velatorio. Digo, esa gente que está tocando el auto, digo, es gente que lo quería. Lo que digo es por qué va el presidente, por qué va Sergio, por qué van los... Bueno, en el caso del presidente, es un ministro que se muere en funciones. Pero no te parece mejor que vaya a la casa de la mujer de Meoni dos días después? Digo, y cómo abrazó delante de todo el mundo. No sé, me parece chocante, porque lo que digo es... Va perdiendo peso la palabra del presidente. No, yo creo que se superpusieron algunas imágenes que quedan en la memoria colectiva que no ayudan a la idea del distanciamiento, digamos, ¿no? Claro. Y del cuidado. En eso coincido. Después habrá que ver cada caso en particular. A ver, yo trato general de hacer la autocrítica en los espacios que me corresponden, no es la televisión. Claro. O sea, yo puedo ser muy crítico de un montón de medidas de gobierno, pero como actor que está cerca del gobierno, tengo que decir las cosas adentro. Lo que pasa es que me pone frente a una imagen y yo, viste, la cuadratura del círculo, no la explico. No, es que tu ex cuñada, que yo sé que no vas a hablar de ella, pero dijo, era un puñado. Y vos decís, ¿qué puñado? Era un montón de gente y estaban todos encimados. Hubiese preferido que en este momento, donde además estamos recomendando, y yo coincido con esas recomendaciones, medidas de restricción, de cuidado, de aislamiento, tener mucho cuidado con las imágenes institucionales. Insisto con lo mismo, creo que en momentos de shock, cuando se muere un ídolo como Maradona, cuando se muere un amigo para todos como era Mario, algunas cosas se pueden calibrar de una manera no profesional y eso tiene un costo político. Y yo creo que, bueno, el gobierno va a tener que corregir. Yo porque pienso, ahora me vas a contar vos qué es lo que sabés, cuáles son las medidas que se vienen. Escuchábamos a Goyán, Bataglia anticipaba algo, pero cuando vos ves esto decís, y yo no fui a velar a un ser querido, te digo, porque la gente en las redes explotaba, en medio de mi discusión con Carmela Moró, y la verdad es que la gente no eran trolls, que ella los iba bloqueando, pero no eran trolls, era gente de carne y hueso que dice, yo no velé a mi papá, yo no toqué a mi hijo, yo no, bueno, acá tenemos el caso de Jacobe con sus dos abuelas, que no pudo abrazar ni a su madre, el caso de la mamá de... Estos en el AMBA, pará. Pero pará, pero digamos, ¿no se puede? No se puede. Está bien, no, pero no es lo mismo el AMBA que Junín, que está en fase 3. Pero no se puede igual, ¿no? Digo, se supone que no se puede. Ahí se pueden hacer, por ejemplo, oficios religiosos y el abierto, por ejemplo, se puede. Pero, ¿es un velatorio así se puede? Lea, no. A ver, yo no soy ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, digamos, pero en lo que te voy a dar la derecha... Digo, porque decimos que esto no está bueno, decimos que no es la autocrítica. En lo que te voy a dar la derecha, es que estas imágenes contribuyen, por ejemplo, a que se plantee que la política es una élite que tiene un privilegio distinto, lo cual a mí me parece un error conceptual, y además creo que no es así, a pesar de que a veces parezca que... Yo te entiendo, o con el vacunatorio VIP, uno tiene la sensación, Lea, vos no sos eso, pero uno dice, bueno, es una casta que se cree superior a todos, se vacunan, porque los que estaban acá estaban todos vacunados, estaban... Digo, la verdad es esa. Entonces digo, es el gesto, es el... Vos no hubieras sido. No. Así hubieras sido tu mejor amigo. Por eso yo decía, no es con Meoni ni con su familia que lamentamos el dolor. Es que no pudo ninguno, para sacarte ya de este tema. Pero yo digo, si nadie puede, nadie puede. Mirá. El que está mirando no sabe si están en fase 3, en fase 2, no se puede, señores. Yo te lo tengo que decir igual, porque, a ver, seguramente, si yo no lo decía, incluso todo parecía más dramático de lo que es. En segundo lugar, como con el vacunatorio VIP, que lo dije en su momento, para mí este tipo de cosas afectan la credibilidad ética y cultural de nuestro proyecto. Yo cuando era pibe, un privilegiado, era un gran banquero, un gran tarrateñente, era un tipo que tenía más plata de la que podía gastar en su vida. Ahora la gente cree que eso es un gran político. No, y ahora la gente piensa que un privilegiado es peor, piensa que es por ahí un tipo que cobra un plan social. O uno que tiene, un empleo público que tiene la suerte, por más que cobre muy poco, de cobrar a fin de mes. Es peor. Después, la bronca con la política es global. Vos sabés, Viviana, sos una mina informada. Los discursos que nosotros escuchamos acá circulan en todo el mundo. la impugnación a la democracia liberal como funciona, con más o con menos lucidez, con más o con menos... Hablame de cuántas libertades hay y de cuántas derechas hay porque también es una discusión en el mundo. sí. Antes era la derecha, ahora son las derechas. Exactamente. Antes era la libertad, ahora son las libertades. Y la izquierda también, son las izquierdas. Y la izquierda también son las izquierdas. Sí, es un concepto. ¿Y cómo es? Las libertades, las izquierdas, las derechas. Porque son enfoques distintos a problemas que son cada vez más complejos. Las sociedades se atomizan, tienen demandas cada vez más singulares y entonces aparecen fenómenos regionales o locales que van adquiriendo determinadas características que los separan de su tradición histórica. Con el caso de la derecha es muy claro esto. Y bueno, es la consecuencia de la atomización social. O sea, no es un fenómeno nuevo. Fíjate que nosotros cuando éramos pibes, más o menos tenemos la misma edad, había dos partidos nada más, el radicalismo y el peronismo. Y en el mundo ocurría lo mismo. Ahora ya hablás de coaliciones. ¿Por qué? Porque adentro de cada coalición hay muchos partidos. Incluso hay dirigentes que se van. Por ejemplo, Massa es un peronista que le habla a un sector de la sociedad distinto al que le habla Cristina. Y tiene un partido pero tiene una tradición común. ¿Por qué pasó eso? Bueno, por lo mismo que pasó en todo el mundo, se fragmentaron las identidades colectivas, eso es una característica de esta época, y eso hace que muchas veces nosotros tengamos que afrontar este tipo de discusiones tan complejas, ¿no es cierto? ¿Cuántas derechas, cuántas izquierdas, cuántas identidades? De hecho, yo creo que el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene la política argentina es su crisis de identidad. ¿No? La identidad en términos... Por eso creo que es tan importante, porque creo que hay que fortalecer las identidades, las políticas, las partidarias, las ideológicas, creo que es tan importante subrayar las contradicciones culturales. Nosotros somos el frente de todos, no somos el frente de algunos. No se pueden bajar. ¿Cómo están ahí adentro? Vos hablabas de Massa, bueno, hablas de Alberto, Sí, se entendió perfecto. Lo más importante es la cuestión, digamos, conceptual, ideológica, después lo llevamos a lo concreto, pero son las ideas las que transforman el mundo y a las ideas uno tiene que ponerle sus conductas atrás, ¿no? Como decís vos, o sea, a mí no se me hubiese ocurrido vacunarme, ni que me la regale, la voz, no se me hubiese ocurrido. Ni ir al velatorio con un puñado de gente que no es tal, o sea, no se te hubiera ocurrido. No, yo lo grababa a Mario. Por eso ya lo sé, ¿por qué no tiene el presidente alguien que le diga no, Alberto, mira, por más que vos quieras ir... Yo creo que en el caso del presidente es distinto, es más, yo creo que el presidente tendría que haber ido. El presidente, siendo un ministro que está en funciones, el presidente tiene que estar... Me cuesta creer que Merkel, si se le muere un ministro o una ministra, no vaya. Pero si se te muere tu madre, no puedo decir, si se te muere un ministro, tenés que ir... Una cosa es... No, a ver. No, no, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero... Son momentos también epidemiológicos distintos. Al principio de la pandemia, por ejemplo, en el mundo, recomendaba que si se murió un familiar por COVID no vaya nadie. Eso se fue flexibilizando. Perdón, ¿vos viste a la reina de Inglaterra? Sí. Sola. Sola. Sí, estaba la familia, ¿no? Bueno, pero la foto es... La foto es... Digo, estamos hablando de la reina de Inglaterra, no estamos hablando de... Bueno, ¿ves? Sola, digo, entonces yo la verdad que me parece que eso es una coherencia. Si muere tu marido podría haber un funeral tremendo, son los reyes de Inglaterra y estaba sola. Yo te dije algo que... ¿Viste? ¿Qué sé yo? Esos gestos no son menores, ¿viste? Pará, pará. Estás hablando con uno que piensa como vos. Lo tengo clarísimo. Mira, chócame la mano. Lo tengo clarísimo y sabés que te banco, que te quiero además. ya sé y es muro. Y que si discutimos, discutimos, pero discutimos porque somos genuinos. Mirá la reina, o sea, así despidió el marido. No es que decís, bueno, había un puñado de gente, no había un puñado de nadie. Inglaterra tiene características culturales muy diferentes a las que tenemos nosotros. está bien, pero... Yo igual no lo justifico. Pero digo, donde viven, donde... Yo puedo estar en el palacio, pueden estar distribuidos. No, esa era la... Digo, la austeridad. El papá de Solange no lo dejaron ni siquiera ir con su puñada a ver a Solange. Verá que me dicen que se te cayó el micrófono. Caernos se le cayó. Ah, te lo van a arreglar. Tengo que seguir hablando yo. Poneme el tape de Quiroz, entonces, y le arreglamos el micrófono a Leandro Santoro. Ahí vamos, dale. Si los casos no bajan, claramente nosotros tenemos que tomar nuevas medidas de restricción, de manera que tenemos una mirada relativamente similar. Lo que decimos es, no hay que tomar datos sin ver las evidencias. Ok. Y las evidencias están por aparecer. Entonces, veamos las evidencias y discutamos los datos. Ahora, cuando discutamos las medidas, luego de ver las evidencias, lo que hay que saber es que las evidencias de la escuela, son contundentes. Entonces, si queremos bajar o disminuir el tránsito de personas, primero disminuyamos el tránsito en los lugares donde el tránsito juega más fuerte. Bueno, y vos le contestabas, hola Horacio Rodríguez Larreta, me parece que hay un ministro tuyo que no sabe cómo decirte que te equivocaste, Fiero. Estabas hablando, por supuesto, estamos con el micrófono, ¿podés hablar? ¿Se lo escucha o no se lo escucha? Tampoco me puedo acercar a prestarte el mío, es un momento muy difícil. Ahí está, ahí está, a ver. Muy bien. Mirá, yo creo que la situación epidemiológica es alarmante. ¿Pero qué querés decir de Quiroz, digamos, que no le estaría diciendo? No, yo creo que Quiroz... ¿Por qué? Quiroz es un tipo muy piola que le tendría que decir si realmente ve todo mal, se lo diría. No sé quién me decía. No sé si no se lo dijo, lo que yo creo también que Quiroz, como es un ministro orgánico, como me pasa seguramente a mí, vos cuando sos parte de un equipo y sos orgánico, tenés un margen muy pequeño para decir cosas diferentes en público de las que decís en privado, si te dan la posibilidad en privado de hablar. O sea, un ministro se sienta con el presidente o con el jefe de gobierno y le dice, mire, yo creo que la situación epidemiológica es esta. Creo que hay que hacer tal cosa, digamos, termina de resolver el presidente y la posición del presidente es la posición del gobierno o la del gobierno de la ciudad. Entonces, yo creo que Quiroz se da cuenta que tenemos un problema y hay 77 camas de terapia intensiva. ¿Pero qué querés que no se anima a decirle? ¿Qué hay que cerrar, Vivi? ¿Qué hay que cerrar? Que la curva es insostenible, que la tasa de incidencia en la ciudad de Buenos Aires está quintuplicando, sextuplicando la tasa de incidencia. ¿Cuándo volvés a abrir? Pará. Pero es importante porque yo propuse un proyecto de ley la semana pasada para quitar esta discusión del barro judicial y del barro de la politiquería. Sí, que es un asco. Diciendo, bueno, ¿cómo hacen los alemanes, cómo hacen los europeos, cómo hacen los uruguayos y los chilenos? Bueno, todos han resuelto que la tasa de incidencia, que es la cantidad de contagiados cada 100 mil, determina qué podemos abrir y qué podemos cerrar. Un número. Cuando sube, cerramos, cuando baja, abrimos. Se avisa los viernes y programamos toda la semana. Es un número fijo. Al principio, Alemania había dicho 200 casos cada 100 mil, cerramos. Ahora incluso bajó, 165. La cosa se estabiliza, se recupera, volvemos a abrir. Es la única forma de administrar una situación tan compleja como la pandemia. Lo mismo hicieron todos. Alemania lo hizo por ley. Pero para ti, todo es tan grave como vos decís, Lea, y no tengo por qué no creerte. Explícame Semana Santa, explícame el tiempo que estamos perdiendo, porque realmente, si vos decís, mira, hay un tumor maligno y te dicen, ¿te querés operar ahora o en seis meses? Y no, ahora. Un infectólogo me dijo hoy, se perdieron tres semanas. Claro, ¿no se perdieron tres semanas? ¿Un mes? Si esto es así. 60% de positividad en Esteban Echeverría. Vamos por parte. De cada 10 personas que hisopan, 6 dan positivo. Y yo también, yo te creo que se está perdiendo mucho tiempo. Perdón, están los epidemiólogos ahora con Bisotti y cocafieron en casa de gobierno. Así que cualquier novedad te la contamos. Pero es como dice Edu, se perdieron tres semanas, un mes. Bueno, a ver, perdóname, o sea, el jefe de Estado sacó un decreto de necesidad de urgencia y el jefe de gobierno lo desconoció a partir de un fallo del contencioso de la ciudad, una cosa insólita nunca ha visto. A ver, yo no me iba a poner en policía a decir qué bar tiene que abrir y qué bar tiene que cerrar, pero lo cierto es que si el decreto que está vigente en la Ciudad de Buenos Aires dice que la gente no puede estar adentro de los salones, no puede estar adentro de los salones y el que tiene que controlar es el jefe de gobierno de la ciudad. Vivi, antes de este decreto había protocolos... ¿Para qué autónomo tiene la Ciudad de Buenos Aires? Mucho. Por ejemplo, para fiscalizar este tipo de actividades. Por ejemplo, los protocolos de la ciudad hace un mes atrás, un mes y medio atrás, decían los salones de los locales gastronómicos 30% solamente adentro. Vos venís por acá, por Palermo, te das cuenta que eso no se cumplía. Los protocolos... Yo que estuve el fin de semana haciendo muchas cosas en la calle, vi que no había ningún lugar con gente adentro. No, bueno, yo sí, vi un montón de gente con gente adentro, pero además te estoy diciendo... Tampoco me daría para aguchonearlos, pero no lo vi. Pero te digo lo que está pasando. Ojo que estamos frente a una epidemia y una cosa es, ¿viste? ¿Y por qué perdimos tres semanas? ¿Para qué termino? Sí. Antes de eso, por ejemplo, otro protocolo, para entrar a los supermercados tenés que entrar solo, no podés entrar acompañado. Cualquiera que va a los super a comprar sabe que eso no sucede, que la ciudad no controla. Insisto con lo mismo, como hace tres semanas atrás, cuatro, se sentó Alberto, la reta, dijeron tenemos que poner restricciones, pongámonos de acuerdo. Se hizo el foco en la nocturnidad, que era el principal problema que teníamos. Alberto dice cerremos a las diez, Rodríguez Larreta dice cerremos a las doce, cerramos a las once. Nos ponemos de acuerdo, se dieron la mano. Salieron de esa reunión y Larreta dice, bueno, hasta las once se puede comer, pero si te querés tomar un cafecito adentro y te querés ir doce, doce y cuarto, tranquilo, que no pasa nada. Vivi, lo vimos todos eso. Entonces, cuando le preguntan a Alberto qué pasó, bueno, yo te lo cuento porque lo hablé con Alberto, pasó esto que estoy contando y a eso agregarle los comunicados de prensa que firmaba Horacio Rodríguez Larreta pero que escribía Patricia Bullrich. Entonces, hay un negacionismo total de cómo es el estado de situación. La tasa de incidencia hoy en la ciudad de Buenos Aires está arriba de 700. Significa 700 personas cada 100.000. ¿Cómo se saca? Agarrás, sumás la cantidad de casos una semana, los dividís por 3 millones que es la población de la ciudad, lo multiplicás por 100.000 te da un número. Hacen todos los países lo mismo. La sociedad argentina de pediatría dice a partir de que llegamos a los 200, semáforo rojo, hay que hacer algo. nosotros estamos en 700. Los alemanes dicen con 165 cerramos los colegios. Los chilenos dicen con 165 también cerramos los colegios y volvemos a fase 1 de esas regiones. A fase 1, Vivi. Chile, Piñeira, no es un populista. Ahora, nosotros ponemos a fase 1 y no salimos nunca más. Digo, esto va a ser por 15 días. Sí, clarísimo. Y aparte das ejemplos claros que son fáciles de comprobar. Pero digo, son 15 días, es más, con 15 días al caso. No se sabe. No se sabe. Lo importante acá es que hoy el sistema sanitario está colapsado. O sea, va a ser todo el invierno, ¿crees? No sabemos, Vivi. Mirá, un político tiene que decir la verdad. Exactamente. Aunque esa verdad duela, aunque la gente no lo quiere escuchar. Yo sé que me arriesgo a venir acá a decir cosas que la gente no quiere escuchar y que eso me puede significar. Pero yo creo que la gente no es que no las quiera escuchar, Lean. La gente quiere justamente escuchar la verdad, que no le mientan y que con el ejemplo le demuestren que lo que dicen lo pueden sostener. Por eso el enojo con el velatorio, por ejemplo, o con el vacunatorio VIP. Digo, yo creo que la gente ha catado muy bien todas las restricciones. Tiene siempre un par de boludos que hacen fiestas clandestinas. No, 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 no la cataron muy bien y además el problema no es solamente eso, sino que el Estado no estuvo, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires que es donde yo soy legislador, yo soy legislador porteño y recorro la ciudad. Yo laburo más en pandemia que antes, yo estoy en todos lados. Leandro, tu distrito es el AMBA, pero es un escándalo el resto del AMBA. El AMBA es capital y provincia con varios... Sacá los comercios. Por supuesto. En cuanto a conducta, el resto del AMBA es un escándalo. Es un escándalo, pero vos fíjate lo que pasó este sábado por ejemplo en La Nación, ¿no? Una tapa, o mejor dicho, una hoja, las ferias en la provincia de Buenos Aires, un escándalo, qué sé yo. La del lado, la cervecería, la nueva forma de entretenerse los pibes. Pero vos estás hablando de algo tendencioso. Yo te hablo de lo que para mí... Ah, lo tendencioso de La Nación, sí, fue muy tendencioso. Bueno, sí, con una tapa podés marcar una tendencia. Lo que yo te digo es que caminando la ciudad, caminando el gran Buenos Aires, comprobar lo que yo te acabo de decir. La verdad me toca hacer muchos kilómetros por día. Coincido con vos. No, no me guío por fotos. Coincido con vos. ¿Sabés cuál es la gran diferencia? Mientras Axel Kicillof no puede dejar de decir ni un segundo que la situación está por explotar, Horacio Rodríguez Larreta niega la realidad. Pero mientras Axel Kicillof dice eso, el presidente se le va a un velatorio VIP. No. No le dice nada a Axel Kicillof. O si Kicillof dice eso y el presidente se queda en la quinta de Olivos, uno dice, bueno, tiene razón Axel. Que es el más duro el que más duro comunica pero es el que entre comillas más clara la tiene. Te dice, mira, esto no es y no es. Pero pará, pará, pará. Pues no pasa, ¿eh? Pará, pará. El problema de fondo, más allá de que ya hablamos de la foto y podemos seguir hablando 20 veces y yo ya te di mi opinión, el problema de fondo es que el presidente de la Nación porque es la autoridad sanitaria nacional saca un decreto y dice, en el AMBA tenemos un problema. Hay que restringir algunas libertades transitoriamente durante 15 días para bajar la tasa de contagio. Entonces, mientras el gobernador decía que sí, el jefe de gobierno dijo que no y fue... Pero vos decís que la reta niega la realidad sería el título. Obviamente, pero a ver, ¿qué es lo que dice la reta, Vivi, para que se comprenda? La reta dice, esperemos a que explote todo y ahí cerramos. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bueno, cerremos para evitar que explote todo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que en la tesis de la reta ya no tenemos más camas ni respiradores, Vivi. ¿Te das cuenta? Es inapelable lo que te estoy diciendo, Vivi, porque cerrar vamos a tener que cerrar. La diferencia es que yo vengo acá hace tres semanas, cuatro semanas y decirle a todos poniendo la cara hay que cerrar. Después decime lo de la foto, lo del velatorio, estuvo bien, estuvo mal, pero se sacó un decreto de necesidad y urgencia y el jefe de gobierno no lo acató. ¿Sabés qué hizo la reta, Vivi? Fue correctamente a la Corte Suprema. Algunos dicen tendría que haber ido a la justicia federal, no importa, fue a la Corte Suprema. En lugar de esperar a ver qué decía la Corte Suprema, se dejó llevar por lo que dijo un tribunal menor de la Ciudad de Buenos Aires que encima fue una presentación que hizo un militante de él y nos puso a todos en la zozobra un domingo a la noche de no saber si llevar los pibos al colegio o no llevarlo a vivir. No, una locura. Ahora te hago la última y ya vamos a Casa Rosada después soplenme quién está para contarnos y ya llegó Naya Aguada también. Digo, vos sos legislador. Digo, ¿qué se hace con el comerciante, con el tipo que si tiene que cerrar? Ese tipo no te parte el alma más acá de... Ese tipo tiene que cerrar... 20 proyectos de ley presentes en la legislatura porteña. Si yo te digo IFE y ATP, ¿sabés qué son? Sí. Decime una política pública de asistencia al consumo o a la producción de la ciudad. Cortémosla acá porque no... No, no, pero a mí me da mucha pena. No hay, a ver, a nosotros nos venían a decir... Pobre gente. Yo lo pensé y presenté un proyecto que a vos te va a interesar. Dije, hay 85, 87 bares notables. Por lo menos a esto ayudémoslo porque si cierran, si cierran el tortoni... Los icónicos quizás cerraron los icónicos. Claro, que además es patrimonio cultural, ayuda muchísimo cuando esto se recupere para el turismo. Muy bien. ¿Qué dijimos? La ciudad no tiene que eximir los de ingresos brutos que es lo que hicieron picaramente porque vos pagás ingresos brutos y facturás y no facturás no pagás entonces no le dieron nada, Vivi. Vamos a darle un subsidio, una suerte de reproporteño. Yo creo que la ciudad tiene plata porque la RETA no es un intendente pobre, es un gobernador rico. Podría, o si querés me invitar un día que me encantaría hablar de la ciudad. Hablar solo de la ciudad y la RETA. Y, a ver, ¿sabés cómo no? Una pasada. Lo hacemos la próxima. Por favor. Ahora, si no tuviese capacidad financiera, eso habla que no tiene un fondo anticíclico de reserva. Hace 13 años que gobiernan estos muchachos, ¿no tienen un fondo anticíclico de reserva para estas oportunidades? Incluso podrían tratar de sacar un bono en pesos en el mercado local para financiar la ayuda a este sector. Tampoco lo hago en la Nación, Daniel. Seamos, desde 2003 en adelante con las hojas 600 y qué sé yo, no se hizo lo que vos estás señalando como una muy buena medida que es preventiva. Seamos en esto honesto. Por lo menos yo, como no tengo que defender nada... Profesor, viene el endeudamiento también. A ver, cuando Alberto asume, lo primero que tiene que hacer es renegociar con los bonistas privados y después con el Fondo Monetario y el resto de los organismos. La Argentina no pudo hacer lo que hicieron otros países de la región que hiciera tomar deuda para bancar las políticas contracíclicas que podían sostener al consumo y a la producción. Entonces, obviamente, se emitió. Todos sabemos que se emitió. Y se va a seguir emitiendo. Claro, ya sé. Vivi, es lo que dice Melocopit. O emitís o emitís. Entonces, a ver, la inflación se va al diablo. Pero Vivi, ¿por qué estamos en esta situación? Porque Alberto toma, y te lo juro por mis hijas que esto es real, lo hablo con él. O sea, no es que estoy buscando una excusa para convencer a tu audiencia. Un país donde se toman 100.000 palos, Vivi, tomaron deuda 100 años ni nos consultaron. Así es uno. Otro día y seguimos hablando. Esto es verdad. A mí me gusta hablar con Leandro Santoro porque no se come una, no sé si está bien si no se come una, pero está bueno. No te comes una. Y siempre venís y hacés tu autocrítica y decís lo que pensás. Un apasionado. Cuando hagas tu edición en Instagram, dejame bien parada. Los silencios. No, no, los silencios. No, a mí, ¿sabes qué? Me encantan los silencios porque parece que... Me paramediste la razón con los silencios, ¿sos consciente? Bueno, cuando yo... No, no, a ver, yo no soy la retista, no soy macrista. No, yo sé, yo sé. Cuando me dicen la opositora, Vivi, no sé yo, yo a veces, viste, me ponen el destape que me tiene punto. Se lo voy a decir a la gente. Se lo voy a decir a la gente. Cuando vos hacés los silencios me dejas hacer un gol a mí. Totalmente. Te dejas hacer un gol y le decís a tu audiencia, Santoro tiene razón. Pero es que aparte me gusta dejar hacer goles porque me parece... Esto pongamos, le digo al santiagueño que hace los videos, pone esto porque... Claro, me gusta, me gusta dejar... Pero aparte me gusta dejar hacer goles, me gustan los silencios y me gusta que cuando el otro habla, dejarlo y pensar mientras me estás diciendo lo que me decís. Así que bueno, metiste un gol, te felicito. Dos. Bueno, yo te metí uno con lo de Carmela, pero ahí... Lo de Carmela es por raro. Por eso, pero ahí fue como una especie de... Quisimos hacer un penal. Las mujeres... A ver, si saltaron un tipo a defenderte a vos, te pondría mal. No, pero igual... Invitá a la Carmela acá. Sí, la voy a invitar. Se tiene que defender ella, se defiende... Yo muchas cosas coincido, muchas cosas no coincido con Carmela. No, ya me quedó claro que en esta coincidiste conmigo. Bueno, escucha... Pero lo que te digo es que las mujeres se defiendan... Invítala que te viene y te discute de igual a igual. Gracias, Santoro. Un placer. Me voy a Casa Rosada con Caritos Estrion y ya está llegando Nayaguada. Gracias, Leandro. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las noticias en Casa de Gobierno? Hola, Vivi, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Trabajando aquí desde la esplanada de la Casa Rosada, donde... A ver, es una reunión que fue convocada para las 6 de la tarde desde el Estado Nacional con los especialistas técnicos en salud para ver qué se hace después del viernes, ¿sí? Que finaliza el DNU firmado por Alberto Fernández. Y también hay que decir que está en esta reunión el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, y la Ministra de Seguridad, Sabina... Sabina Frederick, digo bien, que están, a ver, formando parte de una reunión que es básicamente virtual con los especialistas, están todos a través de plataformas llevando adelante esta reunión y que, como te decía, van a delinear qué es lo que va a pasar y todo apunta a una restricción más profunda sobre todo del tránsito. Había una idea, Vivi, de, a ver, cortar el tránsito entre provincias, Córdoba, Santa Fe y el AMBA, están buscando algo así, pero todo esto se va a saber recién el viernes, Viviana. Déjame decir algo. Vos aislados. Llámemelo a Santoro que me quedé con ganas de decirle algo. Vayan a buscar la salida. Que vuelva a Santoro. Previo al anuncio del presidente de las restricciones que tenemos hoy y de las medidas que están vigentes hoy, hubo un encuentro con los infectólogos, con los médicos, con virólogos y demás y le recomendaron que la presencialidad no era peligrosa. Eso es lo que los infectólogos le entregaron como material a lo que después se transformó en el anuncio del presidente. Así, Carlos, ¿no? Enseguida seguimos conversando con Carlos. Gracias, Carlos. Volvemos a casa de gobierno. Ya estoy con Naya Aguada que está... No puedo creer con esa cara divina que esté tapada. No, una cosa. Vos me metiste dos goles hoy. Lo hice volver a Santoro. Pará. Ponchame lo que lo te haga. Decís que hoy me metiste dos goles. Te quiero regalar otro centro. A ver. No, no, no. Te dejaste así. No, me dejé, me dejé, me dejé. Te quiero regalar un centro y podés hablar o no. Yo me pregunto realmente y se lo digo al presidente de la nación argentina con todo respeto teniéndolo a Santoro ¿qué hace con Cafiero? Para eso te hice mentira. No, no. Es un gran ministro. No, era eso. La verdad que... No, es un gran ministro y yo juego para el equipo. Te aviso que juego para el equipo. No, bueno, si ya me vas a mentir al final gracias para decirte eso que te iba a decir y en un momento me dijeron casa de gobierno llegan ahí. La verdad, queremos... No, es un gran compañero y es un gran cuadro político. Cada uno tiene su lugar. A mí me tocó... ¿Ya estabas en la puerta? Sí. Te querías haber subido el auto, ¿no? Sí, me quería rajar a la mierda. Gracias, Lea, te quiero. Ahí está.